Nos hemos sentado a dialogar en varias ocasiones frente a la salud. Yo siempre he dicho que era la época de dejar una base en el departamento sólida. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque llevo más de siete años de experiencia en el sector salud y creo que era la oportunidad de dejar una plataforma importante. Tres cosas queremos hacer en salud. La primera, infraestructura. Segunda, mejoramiento de los sistemas digitales. Y tercero, la reestructuración de las redes de servicios. El departamento solamente tenía un hospital de segundo nivel, el Hospital Regional Oro. Pero hoy a uno le da mucha tristeza, y lo digo con mucho sentimiento, que un paciente con oncología, un paciente renal, un paciente con una morbilidad crítica, tiene que irse del departamento a Bogotá o a Villavicencio, a Tunja, a una ciudad cercana, porque no teníamos un nivel de complejidad. Y uno se pregunta, oiga, con tantos recursos que ha tenido el departamento, ¿por qué nunca se pensó en tener un hospital de tercero y cuarto nivel? Decentralizar los niveles. Cuatro hospitales de segundo nivel, Pazderiporo, Yopal, Aguazul, Villanueva, de los cuales esperamos, si Dios permite, que la siguiente semana tengamos el estudio de red. Hemos hecho todo lo posible con el ministerio, hemos hecho lo que nos han pedido. Esperamos que la próxima semana nos entregue ese estudio de red para poder contemplar la red hospitalaria. ¿Qué permite eso? Si Dios permite, y me da la vida, y me da la capacidad, y nos da todas las herramientas, vamos a entregar siete hospitales en el departamento. Tres que vienen avanzando en un proceso del exgobernador Alirio. Cuatro que empezamos a construir nosotros, de los cuales tenemos viabilidad técnica del municipio de Trinidad, y que rápidamente, en menos de un mes, ha aprobado por el Sistema General de Regalías y que avance su ejecución. Pero teníamos una deuda histórica, era salvar a Caprezoca. Yo no quiero hablar, si son 140 mil o 150 mil, Oscar, o quedarnos en esa discusión, de cuál fue el gobernador que permitió que ese déficit se llegara, porque yo recibí una empresa con una deuda de 140 mil, y preocupados todavía, que en muchas ocasiones con Nuria nos tocó sacar de cajas muchas de la cartera que se tenía que no se reportaba. Lo primero que le dije es, debemos saber cuánto debemos, si no, nunca vamos a poder saber cuánto se va a pagar. Frente a eso arrancó dos proyectos estratégicos. Primero, la implementación de un PRI, que es un plan de salvamento ante la Superintendencia de Salud, que ya fue erradicada, esperamos que muy rápidamente sea aprobada, y la inyección de 105 mil millones de pesos. En mi periodo administrativo, la entidad va a recibir 30 mil, el resto va a ser de acuerdo al saneamiento que contemple la Superintendencia de Salud. Acá, gobernador, va a hacer un aporte de alrededor de 17 mil millones anuales al sistema para poder salvarla. Pero acá hay una respuesta y una pregunta que nos hacemos todos los casareños, y es decir, la salvamos, no tiene que volver a endeudarse, porque hoy estamos invirtiendo 150 mil en básicamente un gobernador más que viene después de nosotros, y eso significa que no vamos a nuevamente dejar que la empresa entre a tener un déficit. Es la razón por la que arrancamos varios proyectos estratégicos. Hoy Capresoca está en un grado de sinestralidad del 99%, significa que al menos está ganando el 1%, antes perdía el 29%, hoy gana el 1%, una entidad que le hemos entrado a estructurar los modelos de contratación, los modelos operativos de la entidad, y lo más importante, sacar la política de la entidad. Aquí, quien trabaje en la entidad, tiene que prestarle atención segura y oportuna. Todavía faltan muchas cosas. Están haciendo ajustes en medicamentos. Yo le pido a veces a la comunidad que nos tenga un poquito de paciencia. Yo sé la necesidad, pero siempre he dicho como gobernador, droguería que no entrega los medicamentos, como junta directiva que hago parte, no debe estar con la entidad. Y lo que hemos colocado, ese sentido a Nuria, es la depuración que estamos haciendo para poder dar esa oferta y esperamos que muy rápidamente podamos dejar saneada. Pero había una necesidad urgente, la digitalización de toda la historia clínica del departamento, porque un paciente que se accidentaba en Orocué y llegaba a Yopal, pues no tenían la radiografía cargada, tenían que volver a hacer nuevamente todos los estudios y que vamos a permitir que haya una interconexión en toda la red y poder ser operativos y mejorar el sistema. Yo creo que con lo que estamos haciendo, vamos a adelantar al departamento de entre 10 o 15 años en salud, pero creo que nuestra gente lo merecía. Nuestra gente que tanto ha reclamado al sistema, que tantos recursos le han sacado a este departamento, creo que es la oportunidad que tenemos nosotros de devolvernos la gente y poder trabajar. Y quiero mencionar algo porque es importante. Hoy, ¿dónde está el costo de la entidad de salud? Está en las enfermedades crónicas que se tienen. También, personas prediabéticos, diabéticos, con algunas patologías de base, arrancamos un proyecto que logramos por recursos del FAE que se llama APS, Atención Primaria en Salud. Es poder llegar a la casa del ciudadano, poder verificar que se haga ese sistema de salud operativo y poder mostrar una respuesta del Estado oportuno a cada una de la comunidad. Creo que a través de esto, esperamos articular un trabajo importante y hacer ese desarrollo que queremos nosotros en el departamento de Casonaria. ¡Gracias!